Juan Hernández de Périco Basta y Grupo Cantón, Dick Fink, de Twitter. Esta persona dice que es el epidemiólogo de la Universidad de Harvard y dice que está llorando por México. Él dice que más del 50 por ciento en el porcentaje de positividad de los exámenes que se han hecho en mexicanos han sido positivos y que en este caso señala que no se puede estar confiando en lo que se está aplicando aquí en México. Pero también circula también en redes un informe de mexicanos contra la corrupción y la impunidad en donde señala que en México la tasa de contagio por el coronavirus es mayor que China y es el doble que en Italia. Entonces, que no están informando con claridad lo que está ocurriendo en el sector salud. ¿Cuál sería la respuesta precisamente a estas dos situaciones que ahorita realmente han sembrado las redes y que han estado ahorita en boga y la han reproducido en varios noticieros? Muchas gracias. Muchas gracias. Este doctor Eric Fink, no lo conozco personalmente, pero sí a través de amigos o excompañeros del doctorado. Él se graduó en la misma universidad donde yo hice el doctorado, en Johns Hopkins, y luego se fue a estudiar a la Universidad de Harvard. Su campo del conocimiento es la epidemiología nutricional. Él, de hecho, es una persona, pienso, muy destacada en el campo de la epidemiología nutricional y a una muy joven edad él obtuvo el doctorado tanto en epidemiología como en nutrición. Me insisto, no lo conozco personalmente, pero tengo muy buenas referencias de él. Su relación con COVID empezó a ser notoria porque desde que empezó la epidemia él fue muy expresivo. Es un científico joven y me imagino con mucha atención a los aspectos humanos, del sufrimiento humano, lo cual me parece que es muy deseable. Y fue muy expresivo en alertar sobre el COVID casi de manera angustiosa. Le valió algunas críticas por parte de algunos colegas, tanto de su universidad como de otras, en el campo de la epidemiología, porque él está dedicado, su entrenamiento más riguroso está en la nutrición y de repente saltaba un poco de tema. Pero, en fin, yo creo que es válida su actuación. Vi ese tuit durante el fin de semana, creo que el domingo, y me llamó la atención lo que hace Erick es que presenta una gráfica de un centro de datos de acceso público que se llama Nuestro Mundo en Datos, que patrocina la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Y uno de los muchísimos parámetros que se grafican en este visualizador de datos es el porcentaje de positividad, justo el que acaba de presentar el doctor Alomía y que nosotros presentamos todas las semanas. Muy probablemente los datos que vienen de México los toman precisamente de nosotros, que a su vez los procesan otras agencias de salud pública internacionales, como el Centro de Control de Enfermedades de Europa. Pero bueno, el punto es, él hace esta expresiva declaración de que llora por México porque se queda impresionado de que tengamos un porcentaje de positividad de 50 por ciento. En realidad no es 50, es un poquito menos, es el que acabamos de ver, el 43 por ciento, pero en fin. Comparado con el porcentaje de positividad de varios otros países es un porcentaje más alto, definitivamente es más alto. Estados Unidos en el momento más álgido de la epidemia llegó a tener 22, 23 por ciento, lo mismo Suiza, Italia y otros. Brasil, en cambio, va subiendo, ya va por arriba del 85 por ciento. Pero más allá de eso, aquí hemos comentado extensamente sobre el tema de comparar a los países que tienen distintos abordajes de vigilancia epidemiológica. En México, lo hemos dicho desde el inicio, nosotros hacemos pruebas a personas. Casi todos los otros países que están en esta estadística lo que tienen es el número de pruebas realizadas. Entonces, lo que obtienen ahí es el porcentaje de positividad, cuántas de las pruebas que se realizaron son positivas. En México tenemos cuántas de las personas a quienes se les hizo pruebas resultaron positivas. Y la razón es muy obvia y la hemos comentado. En México estamos interesados en utilizar eficientemente las pruebas de laboratorio para guiar las acciones de salud pública. En muchos de los otros países, por razones distintas, pero se atendió una inquietud del deseo personal de hacerse la prueba que quizá estos que menciona este grupo empresarial mexicanos y otros que vi que comentaban de manera muy llamativa sobre este mensaje, han estado presionando. Lo comentábamos hace un par de días, bueno, lo hemos comentado n veces, lo hemos visto en primeras planas. Y obviamente el resultado de hacer pruebas con una alta probabilidad, porque son personas sintomáticas, es que la proporción de positivos y positivas es mayor. Cuando se hacen pruebas de manera indiscriminada, a quien tiene ganas de hacerse una prueba, aunque esté asintomático o asintomática, pues la probabilidad de que salgan positivas es menor. Recordarán, hoy no tocó, los viernes traemos una diapositiva del número de pruebas realizadas por los laboratorios privados, que son mayormente a complacencia, quien tiene los dos mil o tres mil o siete mil pesos, que es lo que cobran los laboratorios privados, una prueba que cuesta mil doscientos pesos, pero ellos la cobran a esos cinco mil, siete mil. Entonces, se hace la prueba, aunque no tenga síntoma alguno. Y obviamente la probabilidad de que salga positiva es menor, 30 por ciento, como lo hemos dicho. En resumen, el famoso tema de las pruebas y esta urgencia de los grupos de opinión, por lo menos los que ahora vuelven a divulgar este mensaje de un destacado epidemiólogo, pues revela nuevamente una oportunidad todavía no aprovechada para entender la epidemiología de las enfermedades infecciosas desde una visión técnica. El epidemiólogo es muy destacado, como dije al principio, pero esta reverberancia no parece ser tan virtuosa. Ahora, a propósito de pruebas, comentábamos que en un foro reciente que organizó el Instituto Nacional de Salud Pública, donde participó el doctor Alomía, como representante del gobierno mexicano, también participó el doctor Yanmar Gabastú, quien es el asesor regional de emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Y creo que tenemos en el archivo el video de lo que declaró el doctor Gabastú con la posición de la Organización Mundial de la Salud. Ojalá que estas personas que ustedes relatan nos estén escuchando para que, si tienen unos minutos y no tienen otras ocupaciones, pudieran ver este video y se enteren de cuál es la posición de la OMS. Este, exactamente. Por favor. Nuestra organización no está a favor o no recomienda pruebas masivas en un país tan inmenso, tan complejo, tan diverso como México. No estamos en una isla del caribe en la cual eventualmente podemos tener acceso a toda la población, pero sí estamos totalmente conformes con las iniciativas ad hoc en estos recintos, en estos lugares de riesgo, como la Ciudad de México lo está planteando. Eso, justamente. Entonces, lo que dice con este intenso acento francés que tiene el doctor Gabastú es la organización nuestra, se refiere a la Organización Mundial de la Salud, no está recomendando, no está en favor de recomendar la realización masiva de pruebas en un país complejo como México. Esto lo hemos dicho una y dos y tres y trescientas veces, pero lo volvemos a decir ante la inquietud o la perplejidad de estas personas que parecen preocupadas porque se hagan más pruebas y que seguimos esperando que tengan una conexión con un argumento técnico sobre cuál es su propósito.